en pantalla. La pregunta es, ¿se deben replantear las condiciones de extradición en Colombia teniendo en cuenta los errores que se han presentado con ciudadanos inocentes extraditados a Estados Unidos? Queremos que hagan parte de esta discusión. Y esta pregunta, pues la hemos hecho por el debate generado durante los últimos días por la orden de extradición que ya había sido firmada por el propio presidente Juan Manuel Santos, que le daba vía libre al traslado de Ariel Josué Martínez a Estados Unidos. Martínez es un carpintero que había sido detenido bajo la solicitud de la justicia americana por el presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, tras permanecer seis meses en la cárcel y faltándole pocos días para que fuera llevado ante las cortes americanas, el Departamento de Justicia estadounidense aseguró que el requerimiento de este hombre era un error. Luego del reverso en la solicitud de extradición y liberación de Ariel Josué Martínez, un humilde carpintero de 43 años del sur de Colombia, acusado del supuesto lavado de activos por los Estados Unidos, puso sobre la mesa el debate del funcionamiento del mecanismo de extradición en Colombia. Para varios expertos en esta materia, estas fallas provocan la desconfianza no solo de los ciudadanos, sino también de los integrantes de las fuerzas militares que no saben a quién capturan en realidad. La participación que tuvo las fuerzas militares fue el apoyo con el trabajo coordinado e institucional que realizamos con la Fiscalía Nacional, se le prestó un apoyo al CTI para que se realizara esta captura de acuerdo a la información que ustedes conocen. El caso de Ariel Josué Martínez generó la reacción del gobierno norteamericano que se desligó de cualquier responsabilidad de error en este proceso. Desde el momento en que la baja de Estados Unidos en Colombia confirmó que se había capturado a la persona equivocada, de inmediato solicitamos el retiro de la orden de extradición. También es importante notar que tampoco se ha ofrecido o insinuado que habrá una compensación económica a persona o entidad alguna vinculada con el caso. Sin embargo, el ministro de Justicia salió al paso del comunicado del gobierno norteamericano y cuestionó sus procesos de investigación. Es un error de la justicia norteamericana, que es la que inicia las investigaciones contra unas personas, dice haber recopilado todas las pruebas necesarias para mostrar que esa persona cometió un delito, asegura tener plenamente identificada a la persona y nos pide a nosotros como gobierno colombiano el favor de ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. El error es exclusivo de la justicia norteamericana. El debate ya está sobre la mesa y para algunos senadores como Jorge Enrique Robledo, Estados Unidos está manejando la extradición a su antojo dependiendo de sus cálculos y conveniencias. La senadora Clara López ha señalado que la extradición ha sido utilizada para enviar a líderes criminales a los Estados Unidos y evitar declaraciones que afecten a líderes políticos en Colombia. Por esta razón, piden que el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos sea replanteado y evitar que muchos ciudadanos inocentes sean enviados por las autoridades colombianas a los Estados Unidos para purgar una pena que no les corresponde. Les recordamos la pregunta de hoy que los involucra a todos ustedes en este debate. ¿Se deben replantear las condiciones de extradición en Colombia con el contexto que hemos presentado? Nos invitamos a que participen. Vamos a entrar a debatir este tema. Abrimos la mesa desde nuestros estudios en Nueva York. Está Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute. Desde el Centro Internacional de Noticias, aquí junto a mí, se encuentra Salud Hernández Mora, corresponsal del diario El Mundo de España, columnista del diario El Tiempo de Colombia. Y Carlos Ortega, piloto colombiano, extraditado a Estados Unidos por error. Señores, un gusto tenerlos aquí en el programa. Bienvenidos. Gracias. Señor Hernández, voy a empezar con usted, con la pregunta que estamos formulando el día de hoy y con ese contexto que hemos puesto sobre la mesa. Hay que replantear esa cooperación Colombia-Estados Unidos cuando ninguno tampoco dice de quién es el error, de quién va a asumir esa culpa. Pues mira, yo llego escribiendo sobre las extradiciones desde hace como 10 años. De errores de extradición. De errores. Errores tan clamorosos como, por ejemplo, un ciudadano, dos ciudadanos colombianos que iban a mandar a España y con el mismo nombre. Uno con antecedentes penales de 60 años que había venido siempre en Guayaquil, porque se suponía que negociaba el narco desde allí. Y otro comerciante de 40 años que nada que ver, coinciden los nombres. Y dijeron la Corte Suprema, no, que vayan a España y España decida cuál de los dos es. Y afortunadamente, por lo que se movió todo el tema, en medios y tal, pues la justicia española dijo, no, mándenme el que es. Es decir, y a partir de entonces yo he visto una cantidad de casos, he estado muchas veces en la cárcel con extraditables, de injusticias clamorosas porque Colombia asume una posición muy arrodillada ante el gobierno de Estados Unidos. En el gobierno anterior se presumía, Álvaro Uribe presumía de la cantidad de colombianos que mandaba a Estados Unidos y este gobierno ha seguido la misma política. No lo dice abiertamente, pero ha seguido la misma política. Yo creo que se extradita a los colombianos con una facilidad pasmosa. Saludos, hablando de errores, de graves errores. Tenemos un error. Carlos Ortega, piloto extraditado a Estados Unidos por error. Nos acompaña hoy aquí en Zoom a la noticia, señor Ortega. Un gusto tenerlo. Gracias por compartir con nosotros. Un gusto para mí estar acá, de verdad, con ustedes. ¿Nos puede contar de qué se trató ese error? Yo he trabajado en seguridad aérea. Fui piloto de Bianca muchos años y posteriormente fui jefe de seguridad aérea de la Aeronáutica Civil. He trabajado en seguridad aérea siempre. Cuando me retiré de la Aeronáutica Civil, monté una firma de asesorías y consultorías en aviación. Y un día, por X o Y motivo, me llegó una persona que había sido subalterno mío en la Aeronáutica Civil, conocedor profundamente del tema de la aviación pequeña, la aviación ejecutiva, cosa que yo no conocía. Yo siempre estaba con la aviación grande. Y me pareció interesante que él manejara dentro de mi empresa el tema de esa aviación ejecutiva. Un día, por X o Y motivo, me llegó un avión para la venta. Eso fue a comienzos del año 2010. Y era un avión pequeñito y se lo pasé a él para que él lo vendiera. Y llegó una persona, la llevó él una persona a mi casa, a mi oficina, que no me gustó. Se lo dije, no me gusta, no le voy a vender un avión a usted de ninguna manera. Y no solamente eso, sino que le escribí al dealer en Estados Unidos en ese momento, gracias a Dios, que no iba a vender el avión de ninguna manera, porque la persona no le gustaba. Y ahí se acabó el negocio. Quedó faltando un dinero que él había dado de cota inicial por ese aparato. Y por supuesto, él dijo, devuélverme mi plata con todas las razones. Eso nos tomó unos meses, porque el señor norteamericano nunca la quiso devolver. 28 mil dólares, nunca los quiso devolver. Y con mi familia llegamos a la conclusión de después de dos meses de amenazas, ya, de que lo mejor que podíamos hacer nosotros era devolver ese dinero. Y en base a préstamos, a muchas cosas, pudimos devolverlo. Las cosas no volvieron a salir de ahí. Nunca se volvió a hablar del tema. Año y medio después, siendo el primero de septiembre, 4 de la mañana, llegan más de 10 personas de la policía informados... ¿A su casa? A mi casa, a las 4 de la mañana. Con una persona que dijo ser de la DEA con una cámara de video. Le tumbaron a mi hijo al piso, le pegaron a mi perro patadas, me esposaron, alegando de que tenía una orden de extradición por la famosa conspiración contra los Estados Unidos por la fabricación y el envío de más de 5 kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos. Quedamos aterrados. La verdad, aterrados. Con mi hijo, que estaba ahí, que es abogado, inclusive supusimos la posibilidad de que tenía que hacer ese caso de antes. Pero nada más, no sabíamos el motivo realmente. Me llevaron a la cárcel Picote, ahí estuve 10 meses. ¿10 meses estuvo preso, detenido? En una cárcel, en un patio de alta seguridad, como usted sabe, sin ver el sol durante 10 meses. Y mis hijos lograron, mi familia logró contactar a un abogado de Estados Unidos que nos presentó con un investigador que comenzó a investigar mi vida, toda, desde el comienzo. Y él muy pronto se dio cuenta de que me estaban confundiendo con otra persona. Lo curioso es que no es el homónimo famoso de, yo me llamo Carlos Ortega, que fuera Carlos Ortega, un tipo llamado Carlos, que negocia aviones para el narcotráfico desde Centroamérica. ¿Y que entiendo tenía otra nacionalidad? Es guatemalteco nacionalizado en Costa Rica. Y las llamadas que tenían ellos, del famoso Carlos, eran de él, con un acento totalmente diferente al mío. No tiene nada que ver con eso. Y de una vez fueron diciendo que lo yo. Una pausa para darle la palabra a Robert Valencia desde nuestros estudios en Nueva York y después seguir escuchando su testimonio, señor Ortega. ¿Algo más? No, señor Valencia. Muchos podrían decir, bueno, la justicia colombiana está cumpliendo con la ley. Estados Unidos pide a X persona, en este caso a Carlos, a Andrea, a Luz, en extradición, y la justicia colombiana cumple con la ley. El que tiene el error entonces es Estados Unidos, que no está revisando bien esos requerimientos. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea, y un saludo cordial a los invitados y a todas las personas que nos están viendo en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Sí, bajo el marco de la ley, Colombia está cumpliendo la ley. Es decir, bajo ese marco está haciendo lo que tiene que hacer. Sin embargo, yo en lo que he visto de este caso y del testimonio que acabamos de escuchar, existen vacíos legales, existen vacíos en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo es posible que Estados Unidos simplemente provea pruebas o provea un caso de extradición y que Colombia no tenga acceso a ese tipo de pruebas o al tipo de proceso que Estados Unidos está siguiendo y que los jueces estén encarcelando personas en Colombia? Pero a la misma vez Estados Unidos también está simplemente haciendo un pedido de extradición, pero donde se está cometiendo errores. Entonces yo creo que es momento de realmente revisar este tipo de procesos, especialmente bajo el marco jurídico en el cual se están llevando estos casos, tanto Colombia como Estados Unidos. Estados Unidos en los últimos días y en los últimos meses ha cometido errores garrafales en su sistema judicial. No solamente con personas que no son nacionales estadounidenses, sino incluso con sus mismos conciudadanos. Entonces yo creo que este es el momento realmente de analizar este tipo de procesos y cómo esto puede llegar a afectar la vida de una persona común y corriente. Me parece que es hora de replantearlo tanto en Colombia como en Estados Unidos. ¿Y cómo se hace esa revisión, Salud? Si Colombia cuando se hace ese pedido no tiene la capacidad para indagar, investigar, juzgar aquí mismo a esa persona para luego enviarla ya. Si ya la juzga acá, la juzga acá. No, tiene la capacidad. Es decir, es que la gente que no sabe lo que es un indictment no se ha visto. Un indictment normalmente es una cosa así. Es dos frases donde dice, fulanito de tal, de conspiración por haber enviado 5 kilos o más a Estados Unidos. Punto. ¿Qué pruebas hay? Ni idea. La Corte Suprema se lava las manos en Colombia diciendo que firman, pero cuando quieren, cuando hay presión, no firman. Luego no es cierto que ellos tengan que obligados, porque ha habido casos que se han negado a firmar, por ejemplo con algunos jefes paramilitares, cuando decían, lo lógico es que si usted ha sido masacrador en Colombia, cumpla su pena en Colombia y después vaya para allá. Es decir, cuando la Corte Suprema ha querido, no ha firmado. Cuando el presidente ha querido, no ha firmado. Lo que pasa es que estos son lo que se llama en el mundo este el narcotráfico lavaperros. Mucha gente que no son de importancia. Entonces, ¿cuál es el problema que llega para que la gente lo entienda? A usted lo meten preso en Colombia durante un año, año y pico. En ese año usted empieza a decir, no, yo soy inocente. Pero cuando usted lleva ya muchos meses preso, empieza a preocuparse porque le vienen abogados de Estados Unidos que vienen a hacer su marketing y les dicen, cuidado, usted se declara inocente y le clavan 40 años. Entonces, la gente empieza a perder ese espíritu y dice, bueno, ¿dónde hay que firmar cuando llegan a Estados Unidos? Y tú no puedes, y muchas veces, nada más firmar, nada más firmar, ya da igual las pruebas que tuvieran contra ti. Te van a condenar a algo. Cinco años, diez años, lo que sea, ya condenado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no eres un capo, si tú eres inocente, tú no tienes a quién echar al agua. Tú no tienes ninguna ruta que entregar, tú no tienes plata. Entonces, tú te clavan. Si tú eres capo, tú sales en tres años porque echas al agua a otros capos, porque entregas rutas, porque entregas 30 millones de dólares que tienes por ahí de los 100 que te has escondido. Entonces, es una cosa tan absurda como que tienes una cárcel como la de Tampa, en Estados Unidos, donde hay decenas de lancheritos de San Andrés y Providencia, presos 20, 30 años, son 15 años, 20, 30, y tienes a los capos en Tampa que están tres años. Y aquí en Colombia, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, escuchamos al Ministro de Justicia decir, Colombia no tiene las responsabilidades de Estados Unidos. La Fiscalía ha dicho que ha sido diligente en lo que le ha correspondido y que ellos lograron detectar en el caso del carpintero que este era un caso que podría ser un error. Y Santos firma el 3 de septiembre en la extradición. No es cierto eso. Ahora se están todos lavando. No es cierto. Porque yo le digo, porque como llevo muchos años en esto, yo incluso una vez se formó una asociación de extraditables y yo he hablado muchas veces con ellos. No es cierto. No quieren escuchar. Usted toca puertas y no la abre. Solamente abren la puerta que quieren. Y cuando quieren, sí estudian. Luego, no es cierto. Ese ministro no se puede escudar. Es decir, no se puede. Mira, perdóname que interpele en esto porque es muy importante. En mi caso, golpeamos las puertas de nueve entidades del Estado. Nueve. Presidencia de la República y Presidente de la República. El Senado, la Cámara, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, todos los entes de la policía, Dijín, etcétera, CTI. En todas partes, pasando una carta en que lo único que pedíamos era que no se escucharan. Por favor, déjenos sentarnos 15 minutos a mostrarles que están equivocados. La única persona que respondió diciendo que lo sentía mucho, que me tenían que extraditar, fue en aquel entonces el ministro de Guerra. Fue el único que muy decentemente respondió la notificación que nosotros enviamos. Pero esto absolutamente nadie. Nadie. Y así es los 200 que están metidos ahí, de los cuales yo estoy de acuerdo con Salud. Pueden haber fácilmente el 80% culpables. ¿De cuánto 90? No sé. No me atrevo a dar un número. Pero hay muchísimos inocentes. Muchísimos inocentes. Muchísimos inocentes. Ya volvemos. Revisamos opiniones de nuestros televidentes, a los que desde ya participan en este debate a través de nuestras cuentas en Twitter. José Mateos dice, total porque hay evidencias de que con muchas frecuencias se cometen equivocaciones, errores e injusticias. ¿Hay que replantear la del tema de la extradición en Colombia con Estados Unidos? Esto responden nuestros televidentes. Sí, ya que el caso del carpintero ha puesto a pensar a los colombianos sobre la responsabilidad de avalar esas extradiciones. Marco Suárez, yo considero que mientras no se modifique el tratado, por supuesto que se tiene que cumplir, pero sí hay que replantear las condiciones. Primera pausa. Ya volvió. Estamos encauzando, no solo en replantear esa figura, sino si se está ahora satanizando. Como decían aquí nuestros invitados, hay muchísimos errores, errores garrafales en cuanto a estos pedidos de extradición. Pero por eso no se puede admitir que la figura ha funcionado a lo largo de los años en Colombia, ¿sí o no? Ha funcionado solamente para capturar grandes peces, o sea, los peces gordos del narcotráfico. El proceso de extradición ha servido exclusivamente para aquellas personas que delaten a grandes capos de la droga para que señalen, además, por dónde está saliendo la droga de Colombia, cuáles son las rutas de estupefacientes, etc. Es decir, por ese lado ha funcionado. El problema es cuando los jueces encarcelan a diestra y siniestra a estas personas que no tienen absolutamente nada que ver con asuntos del narcotráfico. Y por ende le representa graves gastos al país. Hay que reconocer que de todos estos casos a Colombia le ha representado billones de pesos en indemnizaciones por daños y perjuicios. Entonces yo creo que hay que replantear para qué es que está sirviendo este proceso, esta ley de extradición. Porque sí, hemos enviado a Fabio Ochoa, hemos enviado a Carlos Leder, porque esto viene siendo un caso desde los años 80 cuando el narcotráfico estaba en su pleno apogeo y así sucesivamente. Entonces yo creo que por un lado ha funcionado, pero creo que también hay que realmente mirar con un grano de sal qué es lo que está ocurriendo con estos casos que realmente son desgarradores, personas humildes. No solamente el testimonio que estamos escuchando del piloto de Avianca, sino también del carpintero y de un señor que vendía plátanos en Barranquilla, o sea, por Dios. Así que yo creo que es hora de replantear este tipo de casos que han ocurrido bajo la ley de extradición, no solamente Colombia, pero también qué procesos está haciendo desde Estados Unidos. Porque la culpa no solamente se le puede echar a Estados Unidos, como lo ha hecho el ministro de Justicia. ¿Ha funcionado, Salud, de acuerdo con lo que dice Robert, para los grandes capos funcionó en su momento? Hombre, yo creo que hay, vamos a ver, no significa que tengas que acabar completamente con la policía. Lo que pasa es que yo sí creo, por lo digo, por la experiencia de 10 años cubriendo y yendo muchas veces a la cárcel y conociendo los casos de cerca. Además, yo tuve un amigo extraditado, una injusticia tremenda y se vio obligado a firmar porque le dio susto ir ante una corte. Porque además, colombiano que se sienta, como me imagino que le ocurrirá ahora a los mexicanos, colombiano que se sienta ante una corte, tiene 90% de ser condenado. Es decir, y que el jurado lo mande mínimo 10 años preso. Y luego, entonces, yo sí creo que hay que replantearlo. Es decir, está bien, la extradición es necesaria para determinados casos, pero ser más restrictivos. Primero, porque los contribuyentes norteamericanos se gastan muchísimo dinero inútilmente. Igual que le pasa a los colombianos, porque el carpintero que estén hablando, ya hay una demanda contra el Estado. Este señor ya tiene una demanda contra el Estado, contra Estados Unidos y contra Colombia. Entonces, nos pasamos la vida pagando los errores. Lo que sí creo es que Uribe empezó esta política de si Pastrán había mandado a mil, entonces Uribe tenía que mandar a tres mil. Y Santos la mantuvo. Una complacencia con Estados Unidos. Demasiada, es decir, ¿cómo es? Demasiada complacencia. Entonces, hay que, yo creo que volver a estudiar. Y no hay derecho, y no hay derecho, porque la gente no lo sabe. No hay derecho cuando una persona llega allí y le enseñan un listado de narcos. Usted no conoce a nadie porque usted es inocente. Usted es un lanchero que no sabe. Usted le clavan. Pero como no hay derecho es que un patiño fómico, que ha sido uno de los mayores criminales de la historia, cinco años preso. De los mayores criminales narcos de la historia, cinco años preso. Y resulta que alguno de sus peones, 20 años. La Kika, que era un sicario de Pablo Escobar, cadena perpetua. Y uno de los jefes, cinco años. Entonces, que la gente entienda que eso hay que corregirlo. Hay un error en algún lado. Señor Ortega, quiero seguir con su historia para no dejarla por la mitad. Usted nos cuenta que estuvo un año preso. Luego de ese año, ¿qué ocurrió? En Estados Unidos, yo fui extraditado a los 10 meses de estar preso en la cárcel Apicota. En Estados Unidos, desde el primer momento dije que quería ir a un juicio, un jurado. Y que fuera un jurado el que determinara si yo era culpable o no. Dos veces, mi abogado me pidió en la cárcel que lo mejor que podía hacer era firmar culpabilidad. Y que con eso, la primera vez me dijo, con eso te puedes estar, dice la fiscal, que se puede estar un año más de lo que lleva acá y se va para su casa. Me negué, totalmente. Mi dignidad no la voy a vender. La segunda vez me dijo, es que se puede quedar 20 años en la cárcel si usted no firma. Y le dije, ¿dónde dice 20 años? Acá. Y yo, por favor, quite los 20 años y ponga cadena perpetua. Yo ya viví lo que tengo que vivir. Mi padre vivió menos que yo. Así es de que yo ya viví lo que tengo que vivir. Jamás en la vida firmaré algo que yo no he hecho. Nunca. Que quede claro. Gracias a eso, pensamos nosotros. Es que el fiscal general de la Florida, un excelente señor, pidió al abogado que le llevara el caso porque lo quería revisar. Lo revisó él y alrededor de unos cuatro fiscales más del séquito directivo de la Florida. Y me dijeron, después de oír a mi abogado contar varias veces las evidencias de que la persona que estaban buscando no era yo. Y yo, no, paremos aquí. ¿Cuántas evidencias me ha leído usted? Y le dijo, 37. ¿Y cuántas tiene ahí? Le dijo, 51. Le dijo, no, 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 un momento, paremos ahí, lléme 48 horas para nosotros tomar una determinación. Y a las 24 horas me dejaron libre y me levantaron absolutamente todos los carros. ¿Cuánto tiempo tuvo usted en Estados Unidos? Dos meses. Dos meses. ¿Y pudo regresar a Colombia ahí mismo sin problema? Esa tarde me hicieron regresar a Colombia. Yo te he tenido visa toda mi vida. Mis hermanos viven en Miami. Quise quedarme con ellos a descansar después de este infierno. Y no me dejaron descansar porque ojalá los que me están escuchando no me van a creer. Cuando les digo que no me dejaron estar en Estados Unidos porque yo había entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Entonces me sacaron de Estados Unidos. Y me quitaron la visa. ¿Caben indemnizaciones? Usted ya demandó, entiendo por lo que dijo, saludos a los dos países. ¿Ha recibido algo? ¿En qué va eso? Sí, sí. Ambos países están demandados por el Estado americano y la fiscal que manejó el caso, a la que se le dijo en varias oportunidades, que estaba llevando el caso de una persona inocente. ¿Y en qué va el proceso? ¿Usted ya recibió esa indemnización? No, no, no. Eso está andando. Acá se trató de entrar en conciliación. Aquí, Colombia. Y la conciliación que nos hicieron a los tres meses, como dice la ley, fue decirle a mi abogado que el Estado no iba a conciliar conmigo porque, aunque ustedes no lo crean, Colombia había hecho todo bien. ¿Qué está fallando, Robert, cuando escuchamos estas historias, cuando escuchamos que un presidente, y yo insisto la fecha, el 3 de septiembre, firma esa orden de extradición, mientras la fiscalía dice que, ojo, nosotros le advertimos que había un posible error. Y cuando digo que este tema está fallando, quiero trasladarme al tema de los informantes y las recompensas. ¿Eso es una piedra en el zapato en este gran proceso de extradición y en este gran proceso de, como decía, salud? Simplemente echar al agua a los otros y el que, el grande, el capo, que incluso tú decías, salen tres años y los otros pagan 20. Sí, es que indudablemente esto se ha vuelto una distracción. Es como lo veo yo, como lo estaba mencionando anteriormente. El marco de la ley solamente favorece a aquellos que realmente revelen las identidades de los narcotraficantes y sus ubicaciones y ha desviado la atención realmente a estos objetivos, a estas personas que han ocasionado un grave, un gran daño a la sociedad y se está enfocando en ciudadanos del común. Mire, esta persona, el campesino, estaban diciendo que este hombre no sabía cómo prender un computador y lo estaban acusando de lavado de dinero. Entonces yo creo que, obviamente, hay que replantear este sistema porque se está creando una, una, se está desviando la atención de las personas a las cuales el país debe de perseguir. Sí, hace poco se estaba hablando de la, de la complacencia de Colombia hacia Estados Unidos. Yo también considero que este es un efecto del enseguecido proceso judicial que se está llevando a cabo en Estados Unidos en cuanto al tema de las drogas. Yo creo que esto también es uno de los frutos de esa lucha que realmente tiene que ser reconsiderada porque Estados Unidos no quiere replantear su, su tema, su lucha contra las drogas y su participación al respecto. No ha querido relajar, como se dice aquí en Estados Unidos, el hecho de, de realmente plantearse qué es lo que está tratando de hacer con esta guerra, las drogas a nivel panregional que realmente ha ocasionado más muertos y no ha rebajado el, el, el tráfico de drogas. Que incluso se mencionó hace poco en las Naciones Unidas un grupo de, de, de periodistas y de presidentes latinoamericanos haciendo un llamado a que se replantee esta, esta grave crisis panregional que es el tema de las drogas, que es la guerra contra las, contra las drogas. ¿Y ese replanteamiento salud cambiaría en algo el tema que estamos hablando hoy? Es que es un replanteamiento a muy largo plazo. Es decir, yo no veo una legalización de las drogas en el, ni siquiera en el mediano plazo. Entonces yo creo que Colombia tiene que reajustar. Yo sé que no lo va a hacer porque es que yo he estado en este mismo programa, en, 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 en este mismo canal. Debatiendo sobre. Debatiendo sobre esto hace como diez años, no sé, por otro escándalo. Cada vez que hay otro que también se llama Alex el Marrano no tiene nada que ver. Es decir, con el caso de este amigo mío también estuvimos en el programa. Llevamos muchos años debatiendo y nunca se ha reajustado. Y no creo que se vaya a reajustar. Porque Colombia tiene como, no sé, si es la necesidad, Estados Unidos se lo exige, si no, no hay cooperación. No tengo ni idea cómo es la cosa porque no he podido nunca llegar a saber. Salvo un espíritu como un poquito arrodillado, digamos. Pero lo lógico sería replantearlo porque, como digo, a los grandes capos, antes, para que la gente se acuerde, como decía Pablo Escobar, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Ahora es al contrario. Eso pasaba en los ochenta. Fritanga, un famoso narcotraficante que fue detenido hace como dos años y está en Tampa. Fritanga esperaba que en tres años estará afuera. Y seguramente estará afuera en tres años porque él, que se llama Camilo Torres, sí tiene a quién echar al agua, sí tiene dinero que entregar a la DEA, sí tiene cómo negociar. Pero su gente, sus lancheros que él mandaba, están en Tampa seguramente diez y quince años. Y él, el jefe de todos ellos, saldrá. Un ciudadano como el señor Ortega, que parece que a veces son los ángeles los que ayudan, encontrarse con un fiscal o encontrarse con una persona que lo escucha uno cinco minutos. Si no hay ese ángel, o en lo que queramos creer, ¿cómo se sale de algo así? No, imposible. No, no se sale. Es imposible. Mira, yo solamente le digo a la gente una cosa. Si usted, si ya es difícil, por ejemplo, imagínense una persona como normal y corriente, que en su propio país, la Corte Suprema, que narcotraficante, le cuesta defenderse y le genera un estrés. Entonces, imagínense, fuera en Estados Unidos, que además a uno siempre lo llevan encadenado de pies y manos, como si fuera el gran criminal de la historia. Le dice todo el mundo, desde el abogado más prestigioso al último, ninguno. Ninguno te diga, no, yo lo voy a defender a usted y usted se tiene que declarar inocente. Al contrario, todos los abogados, lo primero que te dicen, al pisar allí, firme. Firme que yo lo saco en cinco años, porque si no le va a ir peor. Sí, tal cual. Es exactamente lo mismo. Mira, el problema radica en una palabra, en que es el famoso delito de conspiración, el famoso conspiracy que tienen los americanos. Conspiración es simplemente el hecho de pensar la posibilidad de hacer cualquier cosa, ya estás cometiendo un delito. En Colombia ese delito no existe, porque el concierto para delinquir es diferente. Nosotros no podemos seguir aceptando que las leyes de cualquier otra nación, diferente a la nuestra, primen sobre las nuestras para sacar a una persona de acá. Eso no puede ser. El delito de conspiración, que es con el que se han llevado, yo diría que el 60% de la gente que extraece, es simplemente otras naciones. México, sé, por ejemplo. Sé que Perú también lo ha hecho. Han cambiado sus convenios de extradición, los han variado un poco, quitando la conspiración, por lo menos, como parte esencial de que una persona sea extraditada. O sea, para que una persona realmente pueda salir, pueda ser extraditada, es porque efectivamente se comprueba, se comprueba, que esa persona cometió un delito contra el otro país. No, que pensó la posibilidad de, y por eso se lo llevó. Y una cosa, solamente como aquí hay oyentes de Estados Unidos, solamente que piensen en una cosa. ¿Usted está tranquilo con que sus impuestos vayan a pagar indemnizaciones por malas capturas? Vayan a llevarse personas que son, que aquí a lo mejor la pena que pagarían serían cinco años, siete años. ¿A usted le compensa que Estados Unidos cubra todos esos gastos? Es decir, ¿le compensa? ¿Eso va a acabar el narcotráfico? No digo los grandes capos. No digo los grandes capos, por ejemplo, los mexicanos. Pues obviamente, el jefe del cartel de los CETES está mejor en Estados Unidos que en México, que es un peligro porque puede sobornar, en fin, hay un peligro. Y mientras más lejos lo ponga, más complicado. Pero eso sí, con una condición que yo creo que exige el mexicano, que pague al menos cadena perpetua, que pague 30 años, lo mínimo. Es decir, pero no tendría sentido que usted haga todo ese esfuerzo. Lo que llega ya, le cambian la identidad, le dan dinero. Tantos mexicanos que han muerto capturándolo, tantos mexicanos que han muerto para capturar, por ejemplo, a un capo, para que llegue a Estados Unidos, negoce cinco años. A mí me parece que ni los americanos merecen eso, el contribuyente americano, y menos los que se han dejado la vida capturándolo. Regáleme unos segundos, regáleme unos segundos, señor Ortega. Voy a otra pausa. Revisamos las opiniones de nuestros televidentes que nos llegan a esta hora a nuestra cuenta en Twitter, que quieren participar de este análisis y este debate. Horando Rivas, yo creo que Colombia tiene que dejar de extraditar ciudadanos colombianos de la manera como lo hace, recibiendo órdenes de Estados Unidos. Alberto Quiroga, claro que sí, ya que las extradiciones se hacen por petición del país norteamericano. Según ellos, recopilan las pruebas del delito. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. El ministerio, quien estuvo a punto de ser extraditado por lavado de dinero, deja muchas dudas. ¿Por qué capturaron a un abono inocente y lo tuvieron en la cárcel seis meses? El gobierno de Estados Unidos dice no tener la culpa. El ministro de Justicia señala al gobierno de ese país como el responsable. Y las fuerzas militares que lo detuvieron también salvan su responsabilidad. El pasado 18 de marzo, el comandante de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez, hizo el anuncio de la captura de Ariel Martínez como un gran capo del narcotráfico. Yo quiero en primera instancia aprovechar esta oportunidad para felicitar, en este caso, a los integrantes del Caula Caquetá, del Génito Nacional. Son capturas que generan en esta región de San Vicente del Cahual, que están azotadas por el narcotráfico, una mayor tranquilidad para todos los habitantes de esta región. Luego de seis meses, cuando se conoció que la captura del carpintero fue un error y hasta estuvo a punto de ser extraditado, el mismo general dijo que la responsabilidad es del gobierno nacional. Yo no soy la autoridad competente indicada para esa situación. Quien tiene realmente esa competencia es el gobierno nacional y es una situación que se sale de mi resorte. Admitió que el ejército lo presentó ante el país, pero que solo prestaron un apoyo al CTI de la fiscalía. Yo di la información, informé a la ciudadanía el resultado de esa operación en la cual el grupo GAULA del departamento del Caquetá prestó la seguridad de área al CTI para que se desarrollara esta acción. Tras el drama que vivió, Ariel Martínez ya inició las acciones legales contra el Estado para que sea reparado su buen nombre. El señor Ortega quería aportar algo más antes de la pausa. Es que esto no puede seguir. Es que esto es una canalla, esto es un infame lo que se está haciendo. Si usted viera la cantidad de muchachitos que conocí yo en la cárcel, muchachitos de 21 años, 20 añitos, que nunca salieron del pueblito donde nacieron, en las partes sur del país, Putumayo, Caquetá, Nariño, nunca han ido ni siquiera a la capital de su departamento, campesinos totales, cometieron, ¿sabe cuál delito? Ser raspachines, ayudaron a la acogida de la hoja de la coca, los capturan, por supuesto es un delito, por supuesto merecen de alguna manera ser castigados, castíguenos allá, castíguenos en su departamento. ¿Sabe qué hacen? Los traen a Bogotá, que para ellos es venir a Nueva York. Y los extraditas. Esos muchachitos, allá se quedan. Allá se quedan. Aquí nadie mira si una familia sufre o no, Andrea. Mi familia quedó casi destruida a raíz de esto. ¿Ustedes no se imaginan lo que fue esto? Mi mamá, mi mamá murió conmigo hablando conmigo por teléfono. Apenas se enteró que yo estaba preso. Esto es una infamia lo que está haciendo este país definitivamente. El Estado de Colombia o Estados Unidos tal vez pueda ser tonta la pregunta, pero es un perdón. Dice mucho. ¿Alguien le ofreció perdón a usted, unas disculpas? No, absolutamente nada. Yo tengo inclusive aquí el documento simplemente en que declaran que yo no tengo que ver en eso, que me confundieron con otra persona y que me dejan en libertad. Con la condición de que me vaya para mi país inmediatamente. Pero aquí lo tengo. Robert, cuando hablábamos de justamente replantear la palabra extradición, esta cooperación, hablaba yo con algunos analistas antes de entrar al programa que decían, Bueno, que se acabe de extraditar entonces a los ciudadanos colombianos, a los ciudadanos nacionales y que se juzguen acá, se investigue acá y que Estados Unidos haga parte del proceso, pero en Colombia como condición de víctima. ¿Podría ser eso una opción? Que se deje de extraditar a ciudadanos colombianos como lo hacen muchos países. Por ejemplo, Italia, entiendo, no extradita a sus nacionales. Correcto. Yo creo que uno de los problemas y el problema histórico que ha existido en Colombia es la falta de fuerza, como se dice, la falta de dientes, por decirlo de una forma coloquial, de la justicia colombiana. Porque todo ha sido producto de la corrupción, todo ha sido una falta de lealtad al servicio de la patria. Lamentablemente, como lo hemos visto en Colombia, y no solamente en Colombia, vamos a hablar en general, en México, en Centroamérica, países que se han visto realmente afectados por el flagelo de las drogas, donde muchos de los carceleros, muchas de las autoridades han sido permeadas por cuenta del narcotráfico, jueces, policías que han sido sobornados por el dinero de las mafias. Lamentablemente, no se presenta ese panorama para que se pueda enjuiciar a nacionales en sus propios países, que yo creo que esa debe ser la función. Yo creo que Colombia tiene obligación con sus conciudadanos, tanto los que están libres como los que están tras las rejas. Y creo que ese debe ser el escenario ideal. Lamentablemente, no se ha presentado y por eso es que los tienen que extraditar a Estados Unidos, donde las leyes son aplicadas de una forma más recia. Pero concuerdo perfectamente, yo creo que eso debe de llevarse a cabo en el territorio, en la geografía nacional. ¿Acabar con la extradición de nacionales? No, yo creo que la extradición es un arma que es buena en todos los países del mundo. Es decir, yo creo que la extradición está justificada. Si usted comete delitos en otro país o que afecte a ciudadanos de otro país, es lógico, puede ser la extradición. Pero lo que no tiene sentido es, como decía usted, colombianos que no conocen ni la capital de su departamento, es que yo les he conocido, que no saben nada, que no han salido jamás. Entonces, ellos son un peligro para Estados Unidos y Estados Unidos tiene que, como digo, además, hacer todo un montaje para llevarse a ese colombiano que se pudre en la cárcel durante 10, 15 años. Por supuesto, nadie no tiene abogado porque tiene un abogado de oficio, mientras el capo que es el que sí debería interesar. Es decir, yo comprendo que muchas veces es más fácil, y yo que he ido a muchas cárceles colombianas, un gran capo es un peligro en el país. Y en México es lo mismo. Es decir, corrompen demasiado. Es decir, ese sí es mejor, mandarlo fuera. Pero mandarlo fuera diciéndole, bueno, usted va a ir 40 años, y si nos confiesa, le voy a poner una cárcel menos dura, y le voy a poner 35. Pero no puede ser que usted, que ha sido culpable de miles y de cientos de muertes, porque usted me da unos dólares, y porque usted me da tres rutas, y porque usted me ayuda a otros capos, entonces usted se va solamente a 5 años. Pero no tiene nada que ver la justicia colombiana, la salud. Sí, claro que sí. Es que lo está... ¿Por qué? En muchas cosas, mira. Porque en esa decisión, la que toma esa decisión y negocia es la justicia norteamericana. Pero el colombiano podría decirle a la Corte Suprema, yo no le vuelvo a mandar un capo, porque me va a salir en 5 años. Es que lo ha hecho, es que le recuerdo el alemán. Lo ha hecho con jefes paramilitares. En un momento dado, con mucha lógica, en Colombia se dijo, no hay derecho que los jefes paramilitares se vayan a Estados Unidos presos, y aquí resulta que todos los crímenes que han cometido, no los vayan a pagar. Pero podrían hacer como en España, por ejemplo. En España, los presos de ETA, si los capturan en Francia, en Francia pagan 10, 8, los años que sea, por el crimen que cometen en Francia. Y Francia después se lo manda a España para que cumpla el crimen que ha pasado en España. Entonces, ese tipo de cooperación funciona. Que no la estamos viendo acá. Que no es la que se ve en el norte. Perdona, señora, un segundo más. Con un problema añadido. Y perdone, ya le dejo. Con un problema añadido. Cuando ha sido el norteamericano el que ha cometido aquí delitos, por ejemplo, violar niñas, como ha pasado en un pueblo cerca de una base militar importante, cerca de Bogotá. Violar niñas. O como ha sido traficar. Como se ha acogido, por ejemplo, a un diplomático norteamericano. Traficar a ese no lo extraditan a Colombia. Entonces, traficando aquí en Colombia, violando a una niña, se los llevan a Estados Unidos y aquí no se pide la extradición. Entonces, no... Una balanza nada a balancear, señor Ortega. Mira, yo pasé por algo que muy pocos han pasado. Yo estuve un año preso. Y estuve diez meses aquí en el patio de extraditables de La Picota. ¿Sabes qué nombre se le debe poner a ese patio? La Universidad del Delito. Ahí te llevan al capo más grande y te llevan todos los parámetros que se necesitan en el negocio de la droga hasta que lo tengan. Tú tienes ahí el del dinero. Tú tienes ahí el que recoge la coca. Tú tienes ahí preso el que sembró la coca. Tienes ahí el transportador. Tienes ahí el contacto en otro país. Y si te salen tres, cuatro, cinco bandas de esa universidad, por supuesto que sí. ¿Cómo tienes a esa cantidad de gente? Muchos de ellos, no me atrevo a decir el porcentaje de culpables. Presos metidos en un patio de 20 por 20 metros. Viviendo juntos, desayunando, almorzando y comiendo. Ahí aprenden lo que no habían aprendido por fuera. Y crean, se imaginan lo que van a hacer después de que vuelvan de pagar el delito que van a ser juzgados. Esto es un absurdo. Vamos a hacer otra pausa. Ya volvemos, pero tenemos más opiniones de nuestros televidentes. Voy finalizando, señores. Tengo cinco minutos para los tres. Robert, quiero sentar el tema, quizás ponerlo sobre la tierra. Hemos hablado de replantear, replantear. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezamos? Al hablar de replantear, ¿qué podemos replantear? ¿Qué se puede replantear en este momento? ¿Cómo está? Sobre todo lo que dice uno de nuestros tuiteros. Es una reforma a la justicia que el Estado colombiano está debiendo hace ya mucho. Esa reforma a la justicia que todavía no llega. Sí, y que lamentablemente la reforma a la justicia se cayó de una forma lamentable el año pasado. Sin mal no estoy. Creo que sí, se tiene que hacer un replanteamiento. Tiene que realmente analizar qué es lo que Estados Unidos, es decir, el tratado que tiene Colombia con Estados Unidos. Y yo quisiera brevemente aclarar que yo también estoy de acuerdo con la extradición de personas que han cometido delitos de mucha gravedad. Creo que sí se tiene que hacer un replanteamiento, especialmente con las personas que realmente no tienen absolutamente nada que ver con los temas del narcotráfico y que se tiene que tratar con un grano de sal, como lo dije anteriormente, porque no es justo que personas del común caigan en manos de la justicia y que esta simplemente se esté señalando el uno al otro. Colombia culpando a Estados Unidos y viceversa. Se tiene que hacer un replanteamiento. Un replanteamiento de salud que tiene que venir de Colombia, porque Estados Unidos seguirá pidiendo a todos los países con los que tenga tratado de extradición a quien, Juanito, Pérez, María, al que sea, tiene que venir de la justicia y del Estado colombiano. Pues mira, yo solamente soy periodista, es decir, no soy una experta en estos temas, pero por la experiencia con todos estos años, yo creo que al menos dos medidas, al menos. Una es comprobar la identidad, es decir, no hay derecho que tú puedas decir, yo capturo a dos personas con el mismo apellido. O de diferentes apellidos, como en el caso del señor Ortega. Sí, o de diferentes apellidos, y porque con el nombre, y da igual. Entonces, al menos, al menos, al menos tomarse la molestia de ver que esa es la persona que es. Aunque ellos dicen, no, yo lo comprobo, pero ya digo, yo tengo un caso en donde no, quería mandar a los dos. Y otro es establecer unas prioridades. Es decir, no tiene sentido que es un gasto excesivo, no aporta nada. Si tú vas a mandar al lancherito, si tú vas a mandar a los eslabones de la cadena de segundo nivel, tú puedes decir, bueno, puedes negociar también con ellos en Colombia, los pueden, los americanos pueden estar presentes, el interrogatorio, eso es lo que sea, se puede negociar aquí, que ellos aporten las pruebas que sea. Pero, y todo el interés y todo el esfuerzo en los altos, con la condición de que no se pueda negociar de esta manera, que es un insulto y es una bofetada a los que se dejan la vida capturándolos. Y finalizo con el señor Ortega. Señor Ortega, difícil que alguien le regrese a uno diez meses, un año, cinco, seis, en el caso del carpintero, los que sean, en una prisión, si uno es inocente. ¿Cómo fue su vida después? ¿Cómo es ahora? Ha sido tremendamente difícil realmente salir adelante. Porque la gente te pone el dedo encima, la gente no te marca. Quedas estigmatizado. Quedas estigmatizado. Yo tenía, pues, en mi negocio, con mis consultorías y mis asesorías, en que no me iba a volver millonario, pero tenía sobre todo un respeto en el medio de la aviación. Con esto me lo acabaron. Es decir, he salido adelante a raíz de entrevistas, a raíz de la credibilidad de algunas personas en mi pasado, que me conocen de muchísimos años atrás. Pero el resto ha sido tremendo. El dedo ha sido puesto sobre mis hijos, sobre mi familia. Esto no puede ser. Esto no puede, en el momento en que se pide una conciliación con el Estado, salir a decir que ellos hicieron todo bien. Entonces, lo que produce eso es simplemente, con más ganas, voy a, perdónenme la palabra, ganas, voy a poner la demanda. Porque es que esto no puede ser. Yo llevaba 40 años en la aviación, Andrés, y me los acabaron. Me acabaron mi vida. Carlos Ortega, mil gracias por haber estado con nosotros, por compartir sus testimonios, su análisis, por compartir con nosotros. Salud Hernández, analista internacional, un gusto siempre de tenerte salud aquí en el canal. Y Robert Valencia, de nuestros estudios en Nueva York, periodista, analista del World Policy Institute. Un gusto, Robert, verlos. Feliz fin de semana para todos y nos vemos el lunes con más temas.